Giorgio Soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Julio Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiestas Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que quiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Y yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando, cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me haré preganes Hoy te dedico Y me haré preganes Son mejor que los de ayer Compárenme criticones Hoy te dedico Y me haré preganes Si no me quieren en vida Cuando muera no me lloren Hoy te dedico Y me haré preganes Yo te canto de la vida Olvida tu pena y tus dolores Hoy te dedico Y me haré preganes Baila si quiere bailar Canta si quiere cantar Ay mamá Hoy te dedico Y me haré preganes Y me haré preganes